Historia Crucella Buenas tardes, sean bienvenidos a Historia Cruceña, el programa que habla sobre nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. En este programa también nos trasladamos a los distintos municipios que forman parte de este hermoso departamento y traemos documentales que nos dan los municipios para darlos a conocer en Historia Cruceña y algunos que son hechos por nuestra producción. Vamos a empezar el programa de hoy, lunes 29 de octubre, casi finalizando ya este mes a las puertas de Todo Santo en noviembre y muy pronto, pero muy pronto, parece que el tiempo pasa volando y se nos acaba 2018. Vamos a empezar el programa de Historia Cruceña y vamos a traer a Enriqueta Ulloa, que canta El Aguilillo, una de nuestras músicas más bonitas que tenemos en nuestro repertorio. Te amaré, te amaré, te amaré con todo el corazón, te querré, te querré, te querré con toda mi pasión, el amor, el amor, el amor que te doy, ese amor que te doy es tan dulce, más dulce, más dulce que el empalizado. La otra noche te vi por la plaza paseando del brazo con otra mujer y te han visto bailando en los curis con toda pelada, siempre apechugao y en la playa del río Piraí, con una cunumí te vi, Aguilillo te gusta la perra y hasta igualito que el camatechí. Pero vos no querés comprender mi pasión, porque sos un Aguilillo que soñás con otro amor, ya verás, pagarás lo que haces con mi amor, si seguís tan Aguilillo te llevarán al panteón. Sos Aguilillo, te gusta el amor y a las mujeres robas el corazón. Sos Aguilillo, te gusta el amor y a las mujeres les gusta como sos. Te amaré, te amaré, te amaré con todo el corazón, te querré, te querré, te querré con toda mi pasión, el amor, el amor, el amor, el amor que te doy, ese amor que te doy es tan dulce, más dulce, más dulce que el empanizado. La otra noche te vi por la plaza paseando del brazo con otra mujer y te han visto bailando en los curis con toda pelada, siempre apechugao y en la playa del río Piraí, con una cunumí te vi, Aguilillo te gusta la perra y hasta igualito que el camatechí. Pero vos no querés comprender mi pasión, porque sos un Aguilillo que soñas con otro amor. Ya verás, pagarás, lo que haces con mi amor, si seguís tan Aguilillo te llevarán al panteón. Sos Aguilillo, te gusta el amor y a las mujeres robas el corazón. Sos Aguilillo, te gusta el amor y a las mujeres les gusta como son. Realmente Enriqueta Ulloa nos trae con esa hermosa voz este bonito tema, el Aguilillo. Vamos a nuestra primera pausa en el programa y ya estamos con todo el desarrollo de Historia Cruceña. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la Honorable Alcaldía Municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. Clarísimo, ¿cierto? CRE, 50 años de energía solidaria. Construid, servicios integrales, empresa especializada en instalación de vidrios blindex y carpintería de aluminio. Si usted quiere calidad y eficiencia, llame al 700-74-503. Construid, cotice sin compromiso. En la Casa del Campa, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecia el verdadero sabor, podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía, de la familia y amigos. Venga a la Casa del Campa, lo esperamos con los brazos abiertos. La Casa del Campa, el verdadero sabor cruceño. Cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra, miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas. Son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios. Distribuidores exclusivos para Bolivia, de productos de granjas para aves y cerdos. Corpag, llame al teléfono 763-33331. Si usted quiere degustar una deliciosa torta de merengue, comuníquese con la señora Teresita al teléfono 708-50783 y reserve la suya. LSG, empresa dedicada al diseño, planificación y construcción de viviendas sociales con materiales de primera. Mano de obra calificada, planificación oportuna, ejecución en tiempos acordados y garantía por la construcción. Mayor información al 678-77364. Agradecemos infinitamente a nuestros auspiciadores porque gracias a ellos no solamente que podemos estar en sus hogares, sino que nos trasladamos hasta las distintas provincias, distintos municipios que forman parte de nuestro departamento. Y hablando de comunidades en provincia, nos trasladamos el fin de semana hasta Buen Retiro. Y hay un turismo religioso que se hace hacia esa región desde Santa Cruz de la Sierra. Importante, por cierto, porque ha ido fortaleciendo el progreso de esta población. Y por supuesto, la fe que mueve montañas ayuda evidentemente también a que los pobladores de Buen Retiro tengan mejores ingresos y tengan mejores perspectivas de vida. Hemos desarrollado un pequeño documental sobre Buen Retiro. La población de Buen Retiro está ubicada a 128 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y a 13 kilómetros de San Carlos. Forma parte de la segunda sección de la provincia de Chilo, municipio de San Carlos, cuya población está ubicada a 17 grados 31 minutos de latitud sur y 63 grados 10 minutos de longitud oeste. Entre Buenaviste y Apaganí, sobre la carretera Santa Cruz de la Sierra a la ciudad de Cochabamba. Buen Retiro como lugar religioso de peregrinación, hace una década era conocido solo por unos cientos de devotos. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, la luminosidad de los milagros del Divino Niño atrajo a miles, en pocas palabras. Se podría decir que el Buen Retiro ha renacido gracias al Divino Niño. Los pobladores del municipio de San Carlos y sobre todo los lugareños de la localidad de Buen Retiro y poblaciones aledañas son muy conscientes y agradecidos por la bendición del Divino Niño, gracias a cuya devoción pudieron salir del anonimato e incrementar la fe cristiana católica. Además, se vieron favorecidos por la generación de empleo e incremento económico en diversos rubros. Producción artesanal, transporte, alojamiento, impulsos turísticos, ventas de comida. En lo estrictamente devocional, hay ventas de velas, estampas, imágenes del niñito, cancioneros, recuerdos, en fin, todo lo que tenga que ver con el niño. Sin duda, el crecimiento de la devoción ayudó al desarrollo del pueblo. Actualmente existe una carretera pavimentada de 13 kilómetros entre Buen Retiro y San Carlos, servicio de agua potable, luz eléctrica, líneas telefónicas, micro hospital y el establecimiento educativo. Según sus autoridades, el turismo religioso como alternativa laboral está despertando interés entre sus habitantes para quedarse en el pueblo, en los que expresan también los medios de comunicación escritos. Con este propósito, los devotos y sobre todo los lugareños están apoyando y trabajando en la realización de un proyecto de construir un santuario con capacidad suficiente para recibir al público que llega a pedir favores al niño Jesús. Igualmente, buscan mejorar los servicios a los turistas y o peregrinos y así aumentar las fuentes de empleo para los pobladores. Lo cierto es que Buen Retiro, por gracias y bendición del Divino Niño, ya no es un pueblo desconocido y mucho menos olvidado. La devoción al Divino Niño llega a Buen Retiro con el propósito inicial de revitalizar la fe de los pobladores. Sus impulsores nunca se imaginaron que la devoción cruzaría los límites del territorio local y nacional y que llegarían peregrinos de todo el mundo a agradecer y pedir milagros al niño. Fue la religiosa colombiana Fanny Teresa Tapia, de la congregación Hija de los Sagrados Corazones, quien en uno de sus acostumbrados retiros espirituales realizados en Cochabamba, tuvo la inspiración en el silencio, oración y meditación, sobre todo ante el santísimo sacramento de llevar la imagen del Divino Niño a Buen Retiro para enferborizar la fe de los buenretireños. Era por el año de 1990. Providencialmente, aquel mismo año de 1990, el sacerdote salesiano Carlos Longo llega al citado retiro espiritual, trayendo consigo algunas pequeñas imágenes del Divino Niño. De inmediato, la hermana Fanny Teresa Tapia adquiere algunas que se llevará consigo después a Buen Retiro para repartir entre algunas familias del lugar, causando demostraciones de afecto, cariño y aceptación. Fue una pequeña señal que animó más a la religiosa a promover aquella devoción del Divino Niño que había cambiado a muchos de sus paisanos en Colombia. Después de aquella primera experiencia, la hermana Fanny se pone en contacto con su superiora provincial, hermana María del Pilar Aleano, radicada en Colombia, para pedirle el favor de que le enviara a Bolivia una imagen del Divino Niño. Esta solicitud se cumple de inmediato. Por casualidad, la hermana Fanny Vaca venía de Colombia de vacaciones a su natal Bolivia, que así trae consigo la imagen. Rápidamente, luego de la llegada a la Efigie, las hermanas de la congregación hija de los Corazones Sagrados, rápidamente, luego de la llegada a la Efigie, la hermana de la congregación hija de los Sagrados Corazones, con la ayuda del sacerdote salesiano José Valente, construye en 15 días una pequeña gruta al Divino Niño, a partir del rápido entusiasmo que despertó la devoción, no solo en el religioso y las religiosas, sino también en los lugareños, surgió la idea de formar el movimiento socio y socia del Divino Niño Jesús. La imagen del Divino Niño ya contaba con una morada, que muy pronto sería también altar de devoción. Para enfavorizar más, la fe se empezó a rezar por las noches en la gruta, la novena en honor al Divino Niño. Poco a poco la gruta quedó pequeña, debido a la gran concurrencia de gente, en la actualidad la gruta ha sido sustituida por una magnífica capilla. Debido a la influencia masiva de fieles, las religiosas hijas de los Sagrados Corazones, responsables del templo, pensaron pedir otra imagen más grande, nuevamente solicitando el favor de su superiora, provincial hermana María del Pilar. El 31 de diciembre de 1993, la hermana Rosa Elisa Aristizábal, trae consigo a Santa Cruz de la Sierra, la segunda imagen. Ella cuenta, que cuando le dieron el encargo de llevar la imagen, al ver el tamaño del cajón, pensó en las dificultades que tendría durante el viaje. Pero gracias a Dios, no tuvo dificultad alguna, porque siempre encontró a alguien quien le ayudara. Quienes tuvieron el honor de recibir la imagen y llevarla primero a Cercado, pueblo vecino de Buen Retiro, fueron la hermana Fanny Tapia y el señor Loli Melgar, quien fuera el conductor. Los fieles del Divino Niño de Buen Retiro, de manera especial las socias y socias del mencionado movimiento al Divino Niño, reciben la imagen en el Cercado, para entrar después, procesionalmente y con gran entusiasmo a Buen Retiro. Al replique de campanas y estruendo de pausa, hacía el Divino Niño, con sus sencillos atuendos, túnicas, rosas, ceñidor azul, sus brazos abiertos, su tierna sonrisa en los labios y el lema en los pies Yo Reinaré, recorría majestuosamente las calles de Buen Retiro. En las 3 de la tarde del mismo 31 de diciembre de 1993, a las 6 de la tarde, de todo el pueblo, se congregó en la cancha parcial para saludar al Divino Niño y agradecerle a Dios Padre por el regalo maravilloso de su hijo tierno y pequeño en medio de ellos. La Eucaristía de Acción de Gracia fue celebrada por el sacerdote salesiano Silvio Salvadori, quien lleno de entusiasmo cogió la imagen en el templo ubicado a muy poca distancia de la gruta. Solo dos años de fiesta del Divino Niño se celebró el 20 de julio, como se acostumbra en Bogotá, Colombia. Sin embargo, en lo posterior, por motivos pastorales, se opta por celebrarse cada primer domingo de septiembre. La concurrencia de fieles y peregrinos fue tan grande que los pobladores de Buen Retiro quedaron más que asombrados, pues nunca en su historia habían visto tanta gente en su localidad. Muchos consideran la presencia misma de tanta multitud de personas como el primer milagro del Divino Niño en Buen Retiro. Realmente fue un agrado haber estado en Buen Retiro. Una población, como dije, que viene prosperando fuertemente en esta zona. Gracias a este turismo religioso, gracias a que la gente llega hasta esa región. Vamos a continuar con el programa y del libro ¿Qué tiempos aquellos de mi viejo Santa Cruz? Vamos a traerle un bonito relato sobre el auge de la goma. El auge de la goma y el transporte en el oriente boliviano. Los distintos auge de la explotación mineralógica en los Andes y valles de Bolivia han forzado al cambio de los medios de transporte para poder ofrecer los productos extraídos y elaborados como ocurrió con la plata durante la colonia y luego con las minas de estaño y otros minerales. Y al pasar a manos de empresas privadas, ésta buscó la mejor forma de sacar sus productos a las costas de llevar sus exportaciones a los centros de consumo y demanda. En el oriente boliviano ocurrió lo mismo, primero con la cascarrilla, o sea, la explotación de la quina auge que comprometió la segunda mitad del siglo XIX. Las empresas se sentaron en la vera de las grandes afluentes del Amazonas, utilizando la vieja forma del transporte como decir carreta, recuas y luego las embarcaciones desplazadas con el esfuerzo muscular de los remos y vaderos. Terminada la demanda de la cascarilla, al poco tiempo por el uso de la goma y la fábrica europea de productos del caucho, sobre todo en la vulcanización y fabricación de llantas y demás materiales hechos con la EVEA Brasilensis, caucho y peloto boliviano, se instala la exploración y explotación masiva de la goma en los territorios del noreste, formándose las famosas bolachas de oro negro, teniendo cada barraca su zona de explotación llamada estrada o área de exploración y explotación de la famosa siringa, que ocupó tantos brazos humanos y tuvo una duración aproximada de 40 años, tiempo en el cual se forman grandes consorcios industriales para sacar sus productos hacia mercados europeos, esto tuvo dos épocas. En este lapso se fueron fundando varios billorios pascana, que con el correr del tiempo dieron origen a las florecientes poblaciones que vinieron y crecieron como en una consecuencia de la explotación y elaboración de la goma. Fueron grandes emporios industriales tales como las concesiones de los hermanos Suárez, Bacadíes, Salvatierras, Palacio, Ortiz, Saucedo, Vega, Menacho y otras casas extranjeras mayormente compañías alemanas y americanas que se establecieron con sucursales comerciales de distintas mercaderías para la demanda de los gomeros y al mismo tiempo jugaron el papel de empresas recolectoras y compradoras de la goma para su posterior exportación por la vía de Manaos hacia los mercados ingleses y otras casas de Ultramar No podemos pasar por alto la injerencia que tuvo esta época en los grandes cambios del estándar de vida de los pobladores mayormente la clase patronal quien hizo circular parte de este ingreso económico produciéndose los cambios en el transporte sobre todo en las embarcaciones las cuales empezaron a utilizar las nuevas máquinas a vapor con desplazadores de las barcazas y batelones empleados en el transporte de gente y mercadería en la zona de influencia de los grandes ríos vale decir río Beni Orton Madera y los distintos afluentes de la gran olla amazónica el transporte por tierra continuó por largo tiempo utilizando todavía los carros de yunta la recua y los desplazamientos a lomo de bestia hasta los varaderos de embarcaciones como decir el tan utilizado puerto de cuatro ojos en el norte cruceño el mismo guapay o grande el hichilo los cuales embocaban al navegable mamoré por estas mismas vías de desplazamiento tierra-agua y viceversa se trajeron las mercaderías que provenían de ultramar como así mismo se sacaron los productos para surtir la demanda de los centros de explotación del noreste boliviano es bueno hacer recuerdo que por el puerto de cuatro ojos ingresaron los primeros motores a vapor para utilizarlos en las moliendas de caña aserraderos y otros fines de la incidencia en la industria de Santa Cruz de la sierra definitivamente la goma en Santa Cruz causó mucha mucho dolor podríamos decir porque los contratistas que llevaban personas hasta esa región donde se explotaba la goma lo hacían en principio engañando a las personas como un trabajo que les rendía mucho dinero pero cuenta la historia de que llegando hasta Portachuelo ahí la libertad se les terminaba y comenzaban a hacer trabajos forzados eso es lo que cuenta la historia de los relatos que nosotros vamos conociendo en las distintas regiones vamos a nuestra segunda pausa y ya estamos con la parte final de historia cruceña en la casa del campo el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros quien aprecia el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional todo en un ambiente agradable con naturaleza exuberante donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos venga la casa del camba lo esperamos con los brazos abiertos la casa del camba el verdadero sabor cruceño así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica cree es la encargada de llevar la luz hasta su hogar sin embargo le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal por tanto para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa llame a CRE y si es para su calle avenida o plaza llame a la alcaldía clarísimo ¿cierto? CRE 50 años de energía solidaria Construvit servicios integrales empresa especializada en instalación de vidrios blindex y carpintería de lumín si usted quiere calidad y eficiencia llame al 700 74 503 construir cotice sin compromiso cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios distribuidores exclusivos para Bolivia de productos de granjas para aves y cerdos Corpag llame al teléfono 763 33 33 33 1 si usted quiere degustar una deliciosa torta de merengue comuníquese con la señora Teresita al teléfono 708 50 783 y reserve la suya LSG empresa dedicada al diseño planificación y construcción de viviendas sociales con materiales de primera mano de obra calificada planificación oportuna ejecución en tiempos acordados y garantía por la construcción mayor información al 678 77 364 bien amigos siempre vamos a agradecer a nuestros auspiciadores porque gracias a ellos nos trasladamos a las distintas provincias y estamos los lunes miércoles sábados y domingos en sus hogares hablando de esto que es importante para nosotros la historia cruceña hay una frase de un célebre pensador que dice que los pueblos que no tienen historia son pueblos muertos y es verdad nosotros desde historia cruceña intentamos poner un granito de arena para que sobre todo las nuevas generaciones puedan conocer todo esto que si bien es cierto que pasó hace muchísimos años atrás pero es parte de este acervo cultural es parte de la identidad del cruceño es parte de este modernismo que vivimos hoy por hoy en santa cruz de la sierra y en todo el departamento definitivamente creo que el aporte que hacemos desde historia cruceña hace importante esto conmigo será hasta el día miércoles nuevamente a través de ray 97.9 a las 13 y 25 estaremos hablando nuevamente de historia cruceña tengan ustedes una semana que sea muy productiva que dios los bendiga y tengan muy buenas tardes muchas gracias historia cruceña sus logros sus luchas sus personajes su historia un programa para reflejar el ejemplo de hombría heroísmo y patriotismo de generaciones de ciudadanos y gobernantes que lucharon por la libertad de santa cruz directoría cruceña dirige el orgio serrate de ti lo 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 co lo lo Gracias.